El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, concluyó la elaboración de los informes sobre el pedido de extradición activa de Sergio Tarache Parra por el presunto delito de feminicidio contra Katherine Gómez. Dichos informes serán sustentados por el titular de Justicia este miércoles 10 de mayo en el Consejo de Ministros. También ha culminado con los informes referidos a la solicitud de extradición de Pamela Cabanillas Sánchez.